Música 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 Es un espectáculo muy divertido, con mucha poesía, con muchas cosas que suceden y que el público agradece enormemente. Música Nosotros queríamos, de alguna forma, poner en valor los malabares y, digamos, combinarlos con la música, porque nos parece que, de alguna forma, podían ser la representación visual de la propia música, igual que lo podía ser el ballet, una especie de ballet visual de malabares, pero a la vez sin perder, nuestro sello de payasos y de artistas de circo cómico. Muchas de las marchas que se escuchan en los circos son marchas militares y pensamos que la Orquesta de Malabar es mucho más que un espectáculo, que es un proyecto para las bandas populares de música, donde los malabaristas no son solo los que dan el espectáculo, sino también los músicos. Música No queríamos simplemente que la banda estuviese ahí tocando, como, digamos, musicando, como se hace a veces en el cine de Charlotte, que se pone una banda y simplemente la banda toca la música, sino queríamos que la banda realmente participase. Tuvimos que ensayar todo esto sin tener una banda, entonces fue todo, digamos, en la cabeza, pensando lo que podía ser, discutiendo, esto no va a funcionar, esto va a funcionar, y sobre todo con una, digamos, muchísima confianza en lo que íbamos a hacer y en lo que queríamos hacer. Y luego, pues, mágicamente todo se unió y el espectáculo, pues, es... Al final, al narrar esa catarsis que ocurre en tan poco tiempo, que realmente luego también tenemos para trabajar con las bandas, cómo puede salir y cómo pueden participar y hacer un espectáculo, que parece que llevan haciendo, pues, todo. El público lo disfruta muchísimo y es un espectáculo que la gente lo ve, lo vive y sale muy contenta, sale muy feliz. Ya solo por eso, pues, a nosotros también nos hace muy felices. ¡Gracias!